...intento de censura a la ministra Pilar Mazzetti. Y vamos a conversar sobre esta jornada, ¿no? Y varias cosas que están ahí un poco turbias, ¿no? Sobre todo el incidente Vizcarra y la conexión que aparentemente se estaría tratando desde un bloque parlamentario, como decía esta Costa, buenas noches, para jalar... Buenas noches, Ray. ...no, jalar el caso Vizcarra y hacerlo, vamos, juntarlo, pegarlo con la gestión del señor Zagasti. ¿Ve usted esa... tiene la misma percepción que hay un bloque parlamentario que queriendo llevar el caso Vizcarra, pretende empañar la vacunación, pretende empañar la gestión del señor Zagasti? Sí, sin duda. No sé si ese es su objetivo, o su objetivo simplemente es, digamos, hacer daño a sus adversarios políticos. En primer lugar, el señor Vizcarra, claramente. Y sí, yo creo que también consideran que Zagasti lo es porque una buena gestión del presidente Zagasti, creen ellos, se redundaría automáticamente en un beneficio para Julio Guzmán. Entonces, están pensando básicamente, esos son los cálculos, pero no están pensando en la ciudadanía hoy día golpeada por esta tragedia sanitaria. Y por eso la irresponsabilidad con que han lanzado esta idea de censurar a la ministra Macetti como si ella tuviera algo que ver con una responsabilidad personal del presidente Vizcarra de pedir que lo vacune. ¿Qué puede tener que ver la ministra de Salud? Ella ha dicho que no ha tenido nada que ver, que ya no se ha vacunado, aunque no sabe nada, es una decisión personal del presidente Vizcarra. Pero están tratando, ojalá, la pita, ¿no es cierto?, para comprometerla a ella como la ministra de Salud de Vizcarra y la ministra de Salud de Zagasti, y golpear, por supuesto, a los dos. Ignorando que al hacerlo le hacen un tremendo daño al país, como lo hicieron con la vacancia presidencial y como lo han hecho en muchas oportunidades con sus iniciativas legislativas. Ahora, le cuento, fuentes bien enteradas de este programa nos dan señas anticipos de que la señora Pilar Macetti habría presentado su renuncia esta noche. Por cierto, les cuento, le cuento a usted, le cuento a nuestro público, mañana el presidente Zagasti va a estar en enfoque de los sábados, a las nueve de la mañana, y sería él quien confirme esta información que la tenemos, repito, recogida de fuentes de primera mano, fuentes de RPP Noticias. ¿Usted conoce algo de esta noticia? No, lo único que he visto es, digamos, que está corriendo el rumor de que habría renunciado, lo acabo de ver. Nada más. Salía de una conferencia virtual y me doy con esa noticia. Ahora, no es nueva, ya se hablaba de esto la semana pasada, ha sido claramente mentido. La semana pasada estuvo la ministra de Salud en el Congreso a raíz de que no había vacunas. Ahora somos uno de los países de América Latina con más vacunas comprometidas, pero al Congreso ahora ya no le interesan las vacunas, sino le interesa saber por qué se vacunó el señor Vizcarra. Y tuvo que ir la ministra Macetti ayer, estuvieron dos o tres horas con la Premier y con el Ministro de Trabajo, respondiendo a las preguntas sobre si... y obviamente no sabían nada sobre la vacunación de Vizcarra, pero en medio de una situación en la cual estos funcionarios están procurando las vacunas necesarias y están organizando la vacunación, que está teniendo gran éxito, el Congreso los tiene retenidos tres horas para conversar sobre el señor Vizcarra y si se vacunó o no. O sea, yo creo que el Congreso vuelve a actuar de manera muy irresponsable. Pero en respuesta a tu pregunta, no sé nada sobre Macetti. La vez pasada se desmintió. Ella tiene experiencia, es una persona solvente, es una persona muy trabajadora, conoce el sector como pocos y está desde el principio de la pandemia. Ella fue jefa del Comando COVID cuando el ministro Zamora estaba a cargo el sector. O sea que, digamos, eso es muy importante. Uno no puede improvisar y sacar de la manga a un nuevo ministro porque, digamos, el Congreso quiere censurar a la ministra. Espero que no sea cierta esa versión. Creo que la inestabilidad nos hace tremendo daño en la gestión pública y más cuando se trata de enfrentar una pandemia como esta. Sería una muy mala noticia. Sin perjuicio de la intentona de censurarla, que finalmente naufragó. ¿Sería importante un aire, un nuevo aire en el Ministerio de Salud? Porque, a ver, hablemos como la persona, ¿no? Como la señora Pilar Mazzetti, de por sí uno se pone en sus zapatos y dice Dios mío, debe ser desgastante, ¿no? Y más aún, no solamente la pandemia, la crisis del oxígeno, toda esta crisis sanitaria que nos estalló en la cara y nos hizo ver lo mal que habíamos tratado por décadas a la salud pública como país. Ella tuvo que ponerse al hombro después de Zamora, todo ese ciclo y además con las miles de muertes. Y como ser humano también debe estar cansado, ¿no? ¿No cree? Bueno, si ella lo pide, lo entiendo. Pero si esta decisión la toma porque hay una amenaza desde el Congreso, digamos, no estoy de acuerdo. Yo creo que ella, digamos, la estabilidad es fundamental para el éxito de las políticas públicas, Javier. Es verdad que una crisis como esta desgasta tremendamente, pero en las dos oportunidades que la Ministra de Salud ha estado en el Congreso ha demostrado a plomo, ha demostrado estar sobre el caballo, tener toda la información que le están pidiendo en la cabeza, ¿no? Y estar a la altura de las circunstancias. Pocas personas deben conocer el sector y la realidad del sector como ella. Entonces, si ella quiere irse porque está cansada, entiendo. Pero no parece ser esa la circunstancia, por lo que yo he visto de su presencia y del aplomo que ha mostrado las dos veces que se ha presentado al Congreso en los últimos siete días. No es esa la impresión que ella da. Ajá, ajá. Pero como le repito, esto lo hemos dicho hace... ¿Hace cuánto, Chío? Veinte minutos, más o menos, ¿no? Veinte minutos. Y vamos a repetirlo. Bueno, fuentes muy bien enteradas de RPP Noticias nos indican que la señora Pilar Mazzetti renunció a su cargo de Ministra de Salud. Que el presidente le aceptó la renuncia, además. Fuentes, repito, nos añaden que mañana habrá una ceremonia en Palacio de Gobierno porque aparentemente ya hay reemplazo, ¿no? A la mañana. Y bueno, les repetía el dato también. Tenemos que ir a una pausa, congresista Costa, vamos a regresar. Pero les digo que el presidente Sagasti estará mañana en Enfoque de los Sábados con Fernando Carballo explicando primero esto, ¿no? ¿Quién va a ser el relevo de la señora Pilar Mazzetti? Pausa y volvemos. Muy bien, estamos con el congresista Gino Costa. En un momento vamos a estar con Leonardo Inga, que preside la Comisión COVID del Congreso. Y allí justamente quería dejar algunos temas para la conversación con el señor Inga, congresista Costa. Y es que lo del comienzo, ¿no? El oxígeno, las camas suces, todo el problema, toda esta crisis que nos ha estallado en la cara. ¿Por qué mezclarla con Vizcarra? Ahora, ciertamente, con la renuncia de Mazzetti ya eso gira, ¿no es verdad? Es decir, ya no va a tener el Congreso pretextos para vincular o tratar de linkear a través de Mazzetti a este gobierno, ¿no? Sí, sin duda. Porque ella era la única que lograba esa vinculación, ¿no? Pero está claro que parece que se ha confirmado la decisión. Sí, sí, sí. Ha sido aceptada ya. Pero está claro que ella no se va porque está cansada, sino se va por las presiones desde el Congreso. Me imagino la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque si en este contexto de tantas dificultades, encima tienes un Congreso como este que en lugar de ayudarte te está llamando toda la semana para pedirte explicaciones una semana de por qué no hay vacunas. La semana siguiente que ya tienes vacunas y estás comenzando a vacunar y estás teniendo éxito en la vacunación, te llaman a pedirte explicaciones de por qué se vacunó Vizcarra. O sea, uno lo entiende, ¿no? Y el costo es grande. Ya hemos visto con lo que fue el gobierno de Merino y la inestabilidad que generó, digamos, todas las investigaciones previas en relación con Vizcarra, las investigaciones del Congreso, ¿no? Porque las investigaciones fiscales están bien encaminadas. Claro. Y todo lo que ha significado en términos del tiempo que hemos perdido para la ampliación de la vacunas. Ahora, en este momento, una crisis no prevista, cuando estamos comenzando a vacunar, ojalá que no tenga, pues, un impacto muy negativo, pero lo tendrá porque, salvo que sea reemplazada por alguien de su equipo. No sabemos quién la reemplazará, pero la verdad que no es lo más indicado para una circunstancia como esta. En fin, vamos a ver. Mañana el presidente lo va a anunciar en Enfoque de los Aos, así que vamos a estar atentos. Gracias, congresista Costa. Muy buenas noches. Gracias, Epica. Bueno, y lo decíamos hace un momento, ya está con nosotros el señor Leonardo Inga. El...